Si realmente se aplica todas lecciones El puto mundo estaría poblado solo de sabios El dolor no tiene nada que enseñar A quienes no encuentran el coraje y la fuerza para escucharlo La salamandra puede vivir en el fuego sin quemarse Al igual que este mítico animal Los nobles caminantes podemos mantenernos firmes En nuestros principios de actuar de manera humana y solidaria Incluso cuando el entorno nos presiona Adoptar una mentalidad egoísta, separatista y carente de empatía La inteligencia no es una cuestión de cuánto sabes Vecinos de cómo manejas lo que sabes Maldita 668 de Black Mexican Mafia Número 13, calle 4, avenida del silencio Ignacio Zaragoza Bendito, maldito, defectuoso Rap de verdad Underground, hip hop crudo Chalco, zona muerta, oriente, hecho en México Como madre indepito Maldita 668 de Black Mexican Mafia Número 13, calle 4, avenida del silencio Ignacio Zaragoza Bendito, maldito, defectuoso Rap de verdad Underground, hip hop crudo Chalco, zona muerta, oriente, hecho en México Como madre indepito Soy como un perro viejo Que ha aprendido a recelar de todo Y que a nadie fía su corazón En mi lomo doy Fue de algunos palos que hubo de soportar Y hoy son cicatrices Un viejo perro solo que vaga Por las calles vacías Sin rumbo ni destino A pique de toparme con alguien Todavía más asustado Más viejo y perro que yo Me valen pocas cosas Porque en el fondo pocas Son las que valen para sobrevivir Y la interesa siempre Para aguantar el resto de los días Que faltan por venir Lo que queda son sobras de la comida Por las que no estoy dispuesto a ladrar más Si acaso enseñaré los dientes Tan solo como un gesto Que intento intimidar Un viejo perro flaco Que a casi nada es fiel Si acaso esa mano Que un día me ayudó Y a estos putos malos versos crudos Que andan conmigo Como si fueran pulgas Que recorren mi piel Maldito A668 The Black Mexican Mafia Número 13 calle 4 avenida Del silencio Ignacio Zaragoza Bendito maldito defectuoso Rap de verdad Underground kick hop crudo Chalco zona muerta o bien techo En México como Madi te pito Si fuera malditas pulgas Que recorren mi piel Y 92 Solo conmigo Y 94 Número 18 La variable